La receta semanal Y maicena Posteriormente a la hora de rebozar Podremos incluso rebozar con la maicena Para que así esta receta puedan consumirla los celíacos Entonces a continuación lo que hacemos es Ponemos la leche, tenemos un litro de leche Y no ponemos toda, ponemos todo menos aproximadamente una cuarta parte Que esto nos va a permitir a la hora de tener la leche caliente Poder mezclar con los huevos sin que se nos llegue a cuajar Entonces le ponemos también un palito de canela La peladura de limón Y así lo que hacemos es una infusión Y vamos a proceder ya a elaborar la masa La masa que en este caso lo que hacemos es Simplemente batir dos huevos Ir añadiendo tanto la harina, en este caso la maicena, como el azúcar Y la leche es un plato muy sencillo Y a la vez muy sabrosa Ponemos así Ponemos la leche Mezclamos con el azúcar también Lo mezclamos bien Y el truco en este tipo de postres Bien sea leche frita, crema pastelera o natillas Es que no llegue a hervir Si llega a hervir lo más fácil es que la mezcla se nos corte Entonces lo que tenemos que hacer posteriormente es calentarlo A fuego medio Pero sin que llegue a hervir Vale Bueno, entonces La leche simplemente calentar Que rompa a hervir Luego posteriormente vamos a retirar Tanto el palo de canela como la peladura de limón Sobre todo para evitar que no salgan trozos del palo de canela Y que luego sea incómodo a la hora de comer Bueno, pues la mezcla ya la tenemos Entonces La leche ya ha calentado Hemos retirado el palito de canela y la peladura de limón Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar la masa Incorporar la masa y tenerlo cociendo unos 5 minutitos así A fuego muy suave Moviendo continuamente para que no se nos agarre Ya tenemos la leche frita terminada La hemos cocido los minutitos necesarios Hemos controlado el fuego para que no subiese Para que no se nos cortase También para que no se agarre Y ahora lo que vamos a hacer sobre una bandeja O un plato o el recipiente que sea Humedecido con un poquito de agua Para poderlo despegar Lo que vamos a hacer es Sacarlo para meter a la nevera Que se nos enfríe Y ya posteriormente rebozar Con maicena, con huevo Añadirle un poquito de azúcar Un poco de canela por encima Y a comer ya Nos ayudamos de la lengua Muy útil Para platos de pastelería Para rebañar Extendemos bien Para que quede homogéneamente Repartida por toda la bandeja Para que el grosor no sea excesivo Y a la hora de comer Pues bueno No nos moleste Ni tengamos casi que utilizar cubiertos Esta receta Me la dio mi madre Que a su vez la recogió Me parece que incluso un año antes De que yo naciese Receta de casa De toda la vida Bueno pues esto ya lo tenemos Entonces ahora posteriormente Lo que vamos a hacer es Meter en la nevera Enfriar Bien pues entonces Continuamos con la receta Lo que hemos hecho Ha sido añadir aquí A este bol Un par de huevos Ya tenemos la leche frita fría Hemos puesto La harina de maíz Para poder rebozar Y que este plato Nos lo puedan comer Los celíacos sin peligro Y lo que hacemos ahora es Cortar en cuadraditos La leche frita Para posteriormente Pasar por harina Huevo Y rebozar Ya tenemos El aceite caliente Ahora con mucho cuidado Vamos sacando Trocito a trozo Para añadir al huevo Escurrimos también del huevo Para que quede lo más fino Posible Tiene que quedar Con un colorcito dorado Pero sin que llegue a quemarse O sea que se vea Que el huevo está hecho Pero Blanquito Una vez que lo tengamos Dorado ya Lo que hacemos es Poniendo Lo vamos colocando En la bandeja Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es pasar aquí Y espolvorear Con un poquito De canela Y azúcar Ya para darle El toque final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!